Los Tupetones Adiós, amor No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se murió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana nuestro llanto queda atrás Y si me dices que tu amor me esperará Prende la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que reendorna a su vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tú me das Que tú me das No, no ¡No! ¡Ale, carlos! ¡Ale, carlos! ¡Ale, carlos! No sufras más Que esta mañana nuestro llanto quedará Y si me dices que tu amor me esperará Prende la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a tu vida Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre, siempre tu me das Que tu me das Que tu me das Que tu me das Que tu me das Gracias por ver el video.